Si ya sé que la vida no da Ni un paso atrás Ni que el amor nunca está de más Ni es suficiente Nos dejamos llevar por la nube gris Que nos envuelve Y ahora no es igual La vida sin sentido Mi herida sincera Y un montón de cartas sin abrir Ven a rescatar mi alma Ven a rescatar mi corazón Ven a rescatar mi alma Ven a rescatar mi corazón Ven a rescatar mi alma Ven a rescatar mi alma Es dolor Y eso no es sano No es dolor Debes ver Lo que he hecho Por ti Y lo que haría Déjame soñar a tu lado, déjame soñar la vida sin sentido. Mi herida sin cerrar y un montón de cartas sin abrir, ven a rescatar mi alma. Ven a rescatar mi corazón, ven a rescatar mi alma. Ven a rescatar mi corazón. Ven a rescatar mi corazón. Ven a rescatar mi corazón.